La siguiente, recibimos ayer por la noche, lo ponemos hoy porque ayer desde luego esto ocurrió después de la conferencia de prensa y ya no lo comentamos, hoy lo comentamos, un millón 394 mil 800 dosis de la vacuna AstraZeneca, llegaron ayer poco antes de las 23 horas de ayer por la noche. Y ahí están, era el último embarque que nos quedaba pendiente, excepto el del domingo, que son 700 mil dosis, número grueso, ahora veremos el número exacto de AstraZeneca que completan los arribos de esta semana. La siguiente, por favor. Hasta el momento tenemos 33 millones 469 mil 715 dosis de vacuna que han sido recibidas y utilizadas en México, en su gran mayoría, desde el 23 de diciembre de 2020. Se distribuyen de acuerdo al número que aparece en cada una de las botellitas con el nombre de la vacuna. Cinco vacunas estamos utilizando, recordamos a la población cinco vacunas que son seguras y eficaces y que las hemos estado distribuyendo para su uso de acuerdo a diferentes criterios técnicos. Los principales tienen que ver con las características de la vacuna y la logística que se requiere, incluyendo la refrigeración o la congelación. Y seguiremos utilizando criterios semejantes para el resto del programa. La siguiente, por favor. El calendario, revisemos lo que llegó, está con un fondo de color amarillo. En la semana llegó estas dos vacunas, CanSino y Sputnik. Enseguida veremos un video que nos hace este resumen, por eso no me detengo en los números. Tuvimos el miércoles, el jueves, también vacuna Pfizer-BioNTech. Y ayer fue el día de más de tres millones de dosis, solamente en un día. Y nos queda pendiente estos 709 mil 300 dosis de AstraZeneca. Para ese total, 5 millones 14 mil 50. Marca un precedente en la disposición de vacunas por parte de cinco diferentes laboratorios para continuar con la vacunación. Y con el embarque del domingo próximo, México completará 5 millones 14 mil 50 dosis. El lunes 17 de mayo, arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, 500 mil vacunas envasadas de Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya. A través de tres embarques recibidos los días 19 y 20 de mayo, la farmacéutica Pfizer-BioNTech entregó 1 millón 284 mil 600 dosis envasadas procedentes de los Estados Unidos. Por la mañana del mismo jueves 20 de mayo, arribó al país un embarque con un millón de biológicos envasados de la vacuna producida por la farmacéutica china Sinovac Life Sciences Company Ltd. Por la noche del jueves, a las 22.35 horas, aterrizó en la terminal aérea de la Ciudad de México un cargamento de vacunas envasadas de AstraZeneca con 1 millón 394 mil 800 dosis. A estas vacunas se suman 125 mil 350 dosis de la vacuna CanSino, que fueron envasadas por la farmacéutica mexicana Drogmex y liberadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. La empresa Drogmex ha envasado en su planta de Querétaro un total de 4 millones 545 mil 310 dosis de CanSino Biologics desde el 22 de marzo de este año. A partir del 23 de diciembre de 2020, México ha recibido 28 millones 924 mil 405 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya que produce Sputnik V, que sumadas a las envasadas en el país hacen un total de 33 millones 469 mil 715 dosis. Las vacunas permiten avanzar en la Estrategia Nacional de Vacunación en México para prevenir la enfermedad grave por COVID-19. Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las vacunas y los centros de vacunación están a disposición de la sociedad las siguientes vías de comunicación El sitio vacunacovid.gov.mx El correo electrónico buzón.covid.gov.mx El centro de atención telefónica al número 55 36 84 03 70 y el asistente virtual a través del número 56 17 13 05 57 Muchas gracias, gracias por esta síntesis de información que fue producida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. Gracias. Gracias.